de qué estamos hechos de urneteros que se llenan de pasión por las ideas que se enamoran de sus marcas y viven para colocarlas en el corazón de las personas de lentes con los que observamos el mundo que nos ayudan a comprender a las personas a encontrar cada insight oculto de lápices negros que gastamos a diario grandes lápices que nos permiten escribir todas las ideas que podamos imaginar de manzanas que llenan nuestras palabras de ese romanticismo que mueve tus sentimientos y le dan la bienvenida a todo aquel que quiera cambiar el mundo y de estrellas de esas que soñamos con alcanzar que nos impulsan a hacer siempre el mejor trabajo e impiden que nos llenemos las manos del orden